Oh mi Dios, oh Señor llévame a tus atos Señor, llévame a tus atos Señor, gloria a Jesús, llévame a tus atos Señor, gloríficate el Padre de Jesús. Señor llévame a tus atos Señor, al lugar santo, al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche en nombre, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero de dentro, llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Señor llévame a tus atos Señor, gloria a tus atos Señor, a el lugar santo, al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche en nombre, donde el sacerdote canta, Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder. Ven tú, llévame al lugar, Santísimo, tócame, míndiame en mi alquil. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder. Ven tú, llévame al lugar, Santísimo, tócame, míndiame en mi alquil. Tócame, míndiame en mi alquil. Llévame, Señor, tócame, míndiame en mi alquil. Ven aquí, Señor, tócame, míndiame en mi alquil. Aleluya, tócame, míndiame en mi alquil. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Señor.